En más información, el gimnasio San Damián, la unidad Ángeles Blancos y la escuela 18 de marzo han sido acondicionadas como albergues en caso de que las viviendas ubicadas en las orillas del río Atoyac deban desalojarse, esto ante la presencia del ciclón tropical Jimena. En lo que va de las lluvias, las alarmas colocadas sobre la calle 16 de septiembre y en la ribera del río han emitido ocho alertas, de esto refirió la Subdirección de Protección Civil en Texmelucana. Aurelia Navarro con la información. El gimnasio San Damián, la unidad Ángeles Blancos y la escuela 18 de marzo han sido acondicionadas como albergues en caso de que las viviendas ubicadas en las orillas del río Atoyac deban desalojarse ante la presencia del ciclón tropical Jimena. En lo que va de las lluvias, las alarmas colocadas sobre la 16 de septiembre y la ribera del río han emitido ocho alertas, refirió la Subdirección de Protección Civil en Texmelucana. Ante el anuncio de que las lluvias van a incrementar, Oscar Morales Lascano, Subdirector de Protección Civil en Texmelucana, calificó lo siguiente. Los pronósticos nos indican que va a seguir lloviendo fuertemente, entonces tenemos lo que es la ribera del río, tenemos el cerro de San Francisco, tenemos lo que es el cerro de Totorqueme y tenemos sobre todo lo que son las casas viejas que también nos preocupa mucho porque la humedad, sobre todo la que tenemos en el centro, que hay personas viviendo ahí, sobre la calle Flores Espinoza y Zaragoza. Tenemos hasta el momento de esos puntos de alerta importantes que de cierta manera tenemos que estar súper pendientes y monitoreando toda la acción que se pueda tener. Cabe mencionar que Jimena no solo azota al noroeste del país, también ha llegado a las orillas de municipios como San Martín, Texmelucan y sus juntas auxiliares, con lluvias de moderadas a fuertes, hasta tres veces por semana. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño. Con imágenes de Mir Sánchez Puntual, Aurelia Navarro Niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!